Bienvenidos a Londres, donde estamos participando en el encuentro, en una cumbre internacional de expertos de productos Google. Estamos aquí en el Hotel Hilton, donde vamos a conocer parte de las conferencias, de las experiencias de Google y otra parte vamos a estar en el campus de Google, en las oficinas de Google, Google Ads, Google Search y en YouTube también. Y pues entonces vamos a arrancar por acá. Eso entonces es como la recepción, aquí donde el día de ayer estuvimos haciendo el registro, nos dieron algunos regalos de YouTube que enseguida vamos a revisar. Aquí tenemos entonces como la mesa de ayuda, tenemos la bienvenida al PES Summit 2023, es decir, el Product Expert Summit. El año pasado estuvimos en Dublín y pues vamos a revisar un poco de esto. Aquí tenemos una pintura, algo digamos colaborativo, donde los expertos de productos podemos venir, pintar algo, compartir todos y hacer este gran lienzo colaborativo. De esto se trata entonces también como que las cumbres, como compartir entre todos y empezar a crear. Esa es una, digamos una representación de algunos de los lugares aquí en Londres. Ahora estuvimos compartiendo el desayuno con algunos, aquí arriba vamos a tener algunas sesiones. El día de ayer estuvimos en una party, en una rumba como integración, una fiesta de integración. Ahorita están algunos expertos en el desayuno para empezar hoy. Tenemos hoy y mañana jornadas académicas, pues que vamos a conocer los productos. Pero entonces vamos a revisar, vamos a hacer el unboxing, vamos entonces a la habitación y viremos a ver qué nos trajo Google en esta oportunidad. Vamos entonces. Estamos en el noveno piso del Hilton. De aquí podemos ver parte de la ciudad. Los icónicos buses rojos de dos pisos de aquí de Londres. Obviamente aquí, digamos, van a conducir por el lado contrario a lo que estamos acostumbrados los latinos. Entonces es interesante conocer esas dinámicas diferentes. Vamos entonces al noveno piso y vámonos para la habitación a hacer el unboxing de este primer regalo que nos hace Google y que nos hace YouTube, que estoy seguro que, digamos, a muchos van a envidiar. Vamos a ver entonces. Allá atrás entonces estamos viendo el London Eye. O sea, allá atrás se alcanza a ver. Y ahí cerca está la Torre del Reloj, el Big Ben. Ya ayer varios expertos de productos estuvimos por allá caminando. Estuvimos en el underground, que es como el tren subterráneo aquí en Londres. Y bueno, conociendo un poco de la ciudad. Pero hoy concentramos pues en el tema de Google. Y como les comenté, entonces aquí tenemos como el regalo. Vamos a hacer el unboxing. Ya lo interesante es que empezamos con una maleta marcada de YouTube. Digamos, algo especial. Porque puntualmente son como dos marcas las que están acá. Estamos trabajando con Google y con YouTube. Digamos, desde la escuela digital nosotros trabajamos con 10 productos. Somos expertos en 10 productos Google. Pero quisimos que en esta oportunidad fuera YouTube. El año pasado estuvimos con marca Google. Entonces, puntualmente aquí el branding. Vamos a ver qué nos trae YouTube. Empezamos con esta, bueno, una primera bolsa. También una bolsa para el mercado, algunas cosas. Aquí tenemos la misma, la marcación del PES 2023 London. Tenemos una, el año pasado fue en Dublín. Precisamente aquí cerca pues, estuvimos también en Europa. Este primer entonces detalle. Aquí tenemos una paraguas. Vamos a destaparlo. Y ya empezamos a ver marcas, la marca YouTube. Aquí tenemos esta marca YouTube. Ya como, vamos a hacer con, a tener lluvias más audiovisuales. Tenemos la marca YouTube. Y, bueno, no la hablamos. Aquí tenemos esto. Miremos qué más. La camiseta del evento. Aquí está. PES con algunos iconos representativos de la ciudad de Londres. El, 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 el London Eye. Aquí a la izquierda tenemos la torre del reloj. En fin, de aquí tenemos el, el, este bridge. Este también está ahorita lo estoy, lo estoy revisando. Y aquí atrás, digamos lo que nos diferencia, lo que hace parte del programa, si es expertos de producto, product expert. Miremos qué más tenemos por acá. Esto, este muñeco es súper representativo de los, de los summit de, de Google. En cada uno de los, de los eventos, digamos, son coleccionables. Entonces aquí tenemos este que es como un, un guardia, un soldado de, 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 de la realeza. Y está pues bien marcadito. Digamos, es como para empezar a coleccionar. Ya sería nuestro segundo en la colección. Este muñeco. Tenemos la agenda oficial del evento. Digamos, está brandeadita pues, chévere. Tenemos algo más. Nos quedan todavía dos cajas. Entonces, esta, tenemos un, un termo. Que también está, también está entonces con la marca YouTube. Aquí para las sesiones de grabación. Muy bien. Y por último, además pues de contar como con, 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 con la bolsa de la marca. Por último tenemos estas, este, este va a ser, digamos, único, eh, eh, en la ciudad. Creo que única en el país, bueno, en el país no. Realmente en Bogotá, eh, hay, hay, hay dos expertos de producto, eh, de, para YouTube. Eh, hay otro experto en, en Popayán, pero digamos en, en Medellín o toda la, la zona, eh, andina. Digamos, solamente hay un, un representante pues para YouTube. Y son las gafas, las gafas oficiales de, de YouTube. Aquí entonces vamos a quitarle, vamos a ver qué tal nos quedan y con eso despedimos el video como por esta parte. Porque ya en unos minutos empiezan pues las, las reuniones donde vamos a conversar directamente con, con los Googlers. Para conocer cuáles son las novedades que, y los retos que tiene Google para el año 2024. Aquí entonces, entonces, me despido con esta primera parte del video. Eh, los invito a seguir muy pendientes del canal. Y pues los saludo desde Londres, Reino Unido. Chau, chau.